Bueno, nos acabamos de encontrar con un stand de productos oficiales licenciados del Comité Paralímpico Japonés y con motivo de las Olimpiadas de Tokio 2020, que ya han empezado a sacar merchandising de todo tipo porque van a ser embajadores todos estos personajes. Y aquí pues podemos ver una pequeña selección de productos para que empiecen a sacarnos los cuartos de gentes de la Shonen Young y distintas revistas. Ahí veis a Astro Boy, Sailor Moon, Shin-chan, One Piece, Naruto, Yo-Kai Watch, Dragon Ball y estas son unas Magical Liri, que no recuerdo el nombre. Y podéis comprar una bolsita de diferentes tamaños. La más chiquitita y el Vento. Ni siquiera tienen que ellos... Bueno, sí, un polo, digo, una camiseta o algo. Podéis comprar un polo, pero es súper, súper caro. Vale 5.300 yenes. La tontería del producto licenciado oficial, de los paralímpicos y que haya que pagar las licencias... Madre mía, esta se pone en 35 euros la camiseta. Va a haber una avalancha total de cosas, ¿eh? Pero avalancha, avalancha. Y por aquí pues hay un Vento, que llevarán su cuchillito, su cuchara y su tenedor y una taza. Así que nada, espero que os haya gustado, ¿vale chavales? Un abrazo, ¡hasta luego!